Muy buenos días a todos. Shalom a la gente. Por bendecirnos con un día más. Vemos, pero al mismo tiempo no vemos. Este es el mensaje muy claro. Pedimos mucho a cada sur. Yo soy muy bueno. Rezamos, pedimos bendiciones. Pero en muchas de las ocasiones le presentamos a Dios nuestras cosas, nuestras peticiones, nuestras necesidades. No nos preparamos mentalmente para rezarle. No le agradecemos. No. Tengo este problema. No, se nos pide. Vemos lo que necesitamos, pero no vemos lo que ya tenemos. La vida se trata de bendiciones. Todos los días hay una bendición. Y no una. Muchas bendiciones. Aún, inclusive, el dolor es una bendición. Porque nos hace sentir más sensibles. Nos hace ver con más claridad. Claro. Si una persona no es positiva, pues todo va a ver de una forma brusca, mal. Todo lo va a ver oscuro, porque no hay luz en su alma. La luz está muy apagada por su propia oscuridad. Cuando una persona tiene bendiciones, un nuevo día, un nuevo comienzo, hoy puedo ser mejor que ayer, puedo estudiar más que ayer, puedo desarrollar mi vida personal y espiritual más que ayer. Puedo ver, puedo ver, puedo ver el día, puedo alabar a Dios, puedo cantarle, puedo agradecerle. A cada dos orujo conoce nuestras necesidades. No es ni que tan siquiera pedírselas. Él lo que busca es que veamos lo que Él nos está entregando. Y a través de nuestro esfuerzo y agradecimiento, vamos a ver todo lo demás. Primero hay que sacar esa oscuridad de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro interior. Ver con más claridad. Entonces, cuando comenzamos a ver, a encender esa menor, esa llama en nuestra alma, que necesita estar asfixiada, está como la persona que fuma, los pulmones están ahí asfixiados. Entonces, podemos ver la belleza de Dios. La primera bendición que recibimos es la vida. Cada mañana, cada mañana podemos abrir los ojos. Ayer, en esta hora, Él le devuelve el alma dentro de nosotros. Y podemos despertar. Doy gracias a ti, Rey del Universo, amo de todo. Que has abierto mis ojos y has devuelto el alma dentro de mí. Bendito sea el nombre por toda la eternidad. Vemos las aflicciones, pero no vemos la bendición. Las aflicciones son crecimiento. Vemos los errores de los demás, pero no vemos la bendición de los demás. ¿Qué pasa cuando veo los errores de los demás? Estoy viendo mis propios errores. ¿Cuál es el error? Estoy juzgando. Pero cuando vemos la bendición, vemos lo bueno que hay en los demás. Estoy viendo mis virtudes. Estoy viendo que estoy cambiando, mejorando. Porque puedo ver positivamente a mi prójimo. Ya lo que yo era de juzgar ya no está. Ahora veo la belleza. Cuando vemos la belleza, estamos viendo mi belleza. Estoy siendo más bondadoso, más compasivo con mi prójimo. Porque cada persona está viviendo una lucha y una prueba, ¿verdad? Está en salón de clase, de la vida. Y está aprendiendo. ¿Cómo así te aprende también? Cuando usted ve las bellezas de los demás, a cada dos le permite tener favor en los ojos de los demás. Y los demás van a ver su belleza. Pero cuando usted ve lo negativo, está dándole puertas a Yeshara, a la aclinación, a su aclinación, a su intento de más. A ver todo negativo. Y criticar a Dios, cuestionar a Dios por las pruebas y por todo lo que hace. Cuando vemos que lloramos o que estamos sufriendo, es una bendición. Si vemos la bendición, soy más sensible. Puedo llegar a tener misericordia. Las lágrimas no solamente, el dolor no solamente significa, hay alguien me dobló, láctimó y todo. No, es que tú aprendas, ¿verdad? Que aprendamos todos a que también cometimos faltas delante de Dios. Cuando le reclamamos a otro, Dios nos reclama. Cuando perdonamos a otro, Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque cuenta, ejemplo, si usted tiene 40 años y usted comenzó a buscarle Dios cinco años atrás, un año atrás. Aqueles 35 años o 38 años o 39 años que estuvo ofendiendo a Dios. Porque cuando no obedecemos a Dios, lo ofendemos. No santificamos el nombre de Dios. No hacemos... Servicio de Dios, abogado a Hashem. Cuando pasamos eso, que alguien nos lastima, demos gracias a Dios. Porque ahí tengo la oportunidad de yo perdonar para ser perdonado. Eso es una bendición, no es malo. Pero claro, las personas no lo ven así, ¿por qué? Porque no tienen, no tienen la luz, no tienen paz, no tienen shalom, no tienen sinjano, no tienen nada. No tienen or. Or es luz. No tiene realmente la sinjano que necesita. Una persona es feliz, sabe que todo lo que Dios le provee, sea como sea, es una bendición. Cuando una persona tiene, alguien tiene ese sentimiento, es una bendición. Hashem te está diciendo, tienes algo malo, tienes una enfermedad, necesitas, ¿qué? Dios ve, Dios ve, Dios ve el corazón y saca todo lo malo que hay dentro de nosotros y nos presenta la enfermedad para que hayamos la cura. A los rogados por un nos da la enfermedad y nos da la cura. Cuando comenzamos a sanar el alma, sanamos nuestro cuerpo. Cuando sanamos nuestra vida espiritual, sanamos también nuestra vida personal. Todo es una unión, así como el alma, así como el Nefesh, así como el Rúa y así como la Shammah están unidas, así como el cuerpo, el espíritu y el alma están unidos. La cabeza está unida al espíritu y al cuerpo. Pero así podemos servir a Dios, tenemos que tener pensamientos positivos, porque a cada uno tiene pensamientos positivos. Él busca bendecir todo lo que Dios hace es bendición. Pero el hombre, por su sabiduría infinita, no lo puede ver. ¿Por qué? Porque se hace autovíctima de sí mismo. Y se le olvida que también ofende a Dios. Y una persona te puede ofender un momento, un tiempo, pero ¿cuánto tú has ofendido yo cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día? Cuenta. Entonces, la transgresión es más grande la que yo hice hacia Dios que la que el prójimo me hizo a mí. Pero aún así, a cada dos orujulo permite, ¿para qué? Para bendecirnos. Por eso vemos, pero al mismo tiempo no vemos. Vemos realmente lo que queremos ver. Cuando hacemos, cuando nos dejamos de ser víctimas de nosotros mismos y podamos ver las bendiciones de Dios, sobre todo las cosas que ayer sabe que una persona no puede perdonar. Dice, pues, esta persona tiene más pecado delante de mí y el libro de, tiene el libro de la transgresión, está lleno. Vamos a ayudarla. Te envío a alguien que te, te dio una tormenta, un torbellino y te cayó y te lastimó y el dolor es fuerte. Cada dos orujulo no está diciendo que no tengas dolor. Dolor es una bendición también, porque eres humano. Pero cada dos orujulo está viendo que no sabes perdonar. Y en algún momento, y antes inclusive, en tu juicio final, en tu propio juicio, a cada dos orujulo, tú necesitas que me perdón. Y si tú no sabes perdonar, no vas a poder recibir la verajá de perdón, la bendición. Todo lo que Dios hace en esta tierra, en esta vida, es para tu crecimiento, para tu desarrollo, y que puedas ser luz más de lo que puedes ser. Eso, que puedas ser luz para los demás, que puedas, que las demás personas te vean. No necesites decir una palabra y ya ves como Dios te está llenando de luz. Entonces, comienzas a reír, comienzas a ser feliz, comienzas a todo, todo el dolor, ese dolor, todo se pasa. Cuando tú sabes perdonar, Dios te arranca todo lo que tú hiciste. Tu chupar es fuerte, tú te arrepentirás, tu retorno a Dios es fuerte. Entonces, puedes, realmente, llegar a ser feliz, verdaderamente, y tengas el servicio de bien. Salomo leje, nos veremos pronto en el próximo video. Adiós.